Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de... ¡Hola, mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! Pues el día de hoy tenemos el programa especial porque ¿qué les parece? Ya se está acabando el año, así como lo escuchas, viernes 30. Pues tampoco tenemos que dejarles sin decir que espero que hayan pasado una increíble Navidad con todas sus familiares. El día de hoy les tengo una sorpresita a todas las personas que nos siguen. Así como lo escuchan, pues ¿qué creen? Tenemos dos personas del público que nos están acompañando, personas fieles que siempre ven en sintonía. Así que mi querido productor, démosles la bienvenida a mi querida Nathalie y a mi querido Víctor. ¿Cómo están? Muchas gracias, Carla. Un gusto estar compartiendo esta noche contigo, la verdad. Hoy vamos a tener un programa único y especial, ¿verdad, Víctor? Así es, Nathalie. Antes que nada hay que agradecerle a Carla por invitarnos. La verdad a mí me gusta mucho el programa en sintonía, me gustan mucho las entrevistas que ella hace. Y que nos haya tomado como parte del público, pues es algo muy bonito. Y espero que esta dinámica siga a lo largo del siguiente año. Por supuesto, chicos. Pero el gusto es mío de poderlo tener en este programa porque ya estamos cerrando este fin de año. Ya el año se nos va y vamos a estar hablando también como estamos un hombre y una mujer. Bueno, yo soy neutral. Yo soy neutral, yo voy a dar mi punto neutral, pero yo sé que ustedes van a darse un punto de vista. El día de hoy, adivinen qué tema tenemos, chicos. ¿Ustedes saben más o menos de lo que vamos a tratar? El gusto de los Carla. Por supuesto, vamos a estar hablando sobre los tabús navideños. Bueno, vamos a hablar sobre los tabús de Navidad y también los de fin de año, chicos. Ustedes, tú, mi querida Nathalie, perdóname, ¿qué piensas tú sobre ese tabú que se dio tanto en Navidad? Vamos a empezar por Navidad. Vamos a empezar. Para mí, por Navidad. La Navidad principalmente que yo había visto es... Uy, el principal tabú navideño que había visto era de que todas las personas deberían tener una ropa especial o una comida especial. Ya sea el pavo, el chancho, es como lo que tiene que haber. Ah, ok. Tú vas referente a lo de la comida y tabú de comidas, de alimentos. Mira, como tú estábamos hablando tras cámara con los chicos, ellos me decían también que había personas que hacían lo de la cena navideña, así súper rica, espectacular. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba al fin con eso? Pues tú dabas una cuotita ya sea de 15 dólares y 20 y no era la comida que esperaba. ¿Qué piensan ustedes, chicos, sobre esto? O sea, sobre que tú das platita y la comida es un arroz con pollo por ahí mezclado. A ver, mi querido Víctor. Un sanduchito de atún, un sanduchito de atún. ¿Te dieron un sanduchito de atún? No, no, gracias. Es más así. Porque, no, pero es bastante normal, creo, porque en este tipo de reuniones lo primordial entre los jóvenes es el trago. Entonces dicen 20 dólares, pero 5 para la comida y 15 para el trago. En mi caso, pues eso casi no me gusta porque yo no bebo. Entonces, si yo voy a una cena navideña, yo viajo a comer porque la verdad yo como... Oiga, sí, la verdad. Entonces, plato, plato y medio y si me dan dos, pues chéverísimo. Dígame, mi querida Ana. Bueno, en cambio, nosotros nos reunimos cuotas. Nosotros nos unimos y cada quien une todas y hacemos la vaca. Y destinamos el 70% para el trago y lo que sobra para comida. ¡No te creo! No, o sea... Sí, hace imagen. A ver, yo quiero leer. En serio, o sea, priorizan más el trago que la comida. Porque los jóvenes son borrachos, los jóvenes son borrachos. A ver, yo también soy joven, pero yo no soy borracha. Y sacan... Hicimos eso y logramos sacar 5 litros de sangría mezclando todo. ¡Fue increíble! 5 litros, ¡guau! Eso es que éramos 20 personas, pues. Pero 20 personas a 5 litros... Es que la sangría es muy engañosa porque la sangría es dulce. Entonces la gente toma y toma y toma y dice, no, no me está pegando. Y después se levantan y ya se van de boca. Y ahí va otro tabú, chicos, con eso del trago. Muchas personas, muchos hombres, en las fiestas de Navidad y en las reuniones así de empresas, ¿qué creen? Hay el tabú y también se dice que los hombres son infieles a sus mujeres o viceversa. Las mujeres también son infieles en las cenas navideñas. Chicos, yo quiero saber ustedes qué piensan sobre este tabú. Bueno, amaste tabú, puede ser cierto. Hay uno, creo que fue una influencer, no me acuerdo bien, que había invitado a la ex, no, a la nueva novia a la casa. ¿Qué? Para ser pelado, para tener vida con ella y con la amante. No te creo. A ver, pero yo quiero saber quién es. ¿Es de aquí? No. Ah, ok, de afuera. Sí. Ok. Internacional. O sea, tú... Eso es muy... Ok, por tanto, tú digas. Pero, a ver, yo quiero saber quién es... ¿Quiénes más son propensos? Eso, mi querida Natalia. Yo quiero saber quién más son propensos, los hombres o las mujeres en la actualidad. A ver, yo te digo, los hombres somos fieles. Todos los hombres somos fieles. No, pues en una reunión, oye, hay estadísticas que dicen que los hombres son los más infieles. Las estadísticas mienten. Por eso, las estadísticas mienten. Ah, no, bueno, no sé si me enteraron, oye. Pero yo creo en lo personal que sí es verdad. Cuando hay este tipo de eventos, siempre habrá alguien que te llame la atención. No sé, ya sea un emprendo, empresa, o incluso hasta tus amigos. Porque no solamente de empresa se dan las reuniones, sino también de amistades, ya sea de que no has visto de año. Entonces puede haber un remember por ahí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Uno, ¿cómo es? Acabar el año y recordar cómo fue. ¡Ay! ¿Usted, mi querida Melanie, ha recordado alguna vez cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde hubo? Cuéntanos algo. Vétenos una anécdota así. Una amiga, una amiga por ahí. Una amiga, una amiga por ahí. Fuimos a la playa con todos unos amigos. Nos fue a un fin de año, pero no fue este año, fue el año pasado. Y ya, pues, se encontró con su ex y hubo un recuerdo, pero al final, cada quien por su lado. Fue bonito y triste a la vez, porque todo el mundo pensaba que iban a volver, la verdad. ¿Ya? Lo que pasó fue que el otro man ya tenía otra pelada embarazada. ¿Qué? Eso sí es fuerte. Eso sí fue demasiado fuerte. Yo quiero saber, chicos, ustedes también que nos miran desde casa, si han tenido alguna experiencia o una amiga también les ha contado sobre este tabú, mejor dicho, este tabú que se da en estas festividades. De que hay personas que cogen esto tal vez como excusa o del trago va, trago viene y pasa millón cosas. Ahora, mi querido, yo quiero saber, mi querido Víctor, si te ha pasado algo así también. No, a mí no me ha pasado eso. Ya, ya, Víctor, le estás mintiendo, diga la verdad. No, yo no tomo. En primer lugar, como le dije antes, yo no tomo. Y si tomo, tomo muy poco, yo no me emborracho. Segundo, porque, a ver, yo siempre ando en mi moto y tendrás que tengo que ser bastante precavido, no conducir borracho, porque me puedo matar. Entonces, yo tengo esas dos restricciones. Pero bueno, no es solamente tomen, porque hay personas que lo hacen manizano. Es que, a otra que no te conté, es que yo tampoco bailo, o sea, yo no bailo. Yo voy a una escena navideña a cenar. A ver, a ver, yo, Álvaro, este hombre no baila, no canta, no bebe, ¿qué hace por navidad? No, sí canto, sí canto. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el karaoke, sí. Pero por navidad, ¿qué hace? Estoy encantando maná. ¿Por navidad, qué hace? ¿Cómo? ¿Solo comer? Sí, la verdad que sí. Oye, yo, oye, yo también pasé una navidad solamente comiendo y es lo más increíble del mundo, te lo juro. Oye. Yo pasé de mi casa, pasé de una amiga, de ahí pasé de una, no, primero pasé de mi casa, de mi abuela, y de ahí de unas amigas. Oye, la comida a mí nunca me llenaba, o sea, es como que sentía como que así, se siente rico solamente comer y no tomar. Eso sí, te doy, te doy, ajá, el punto de ahí de incógnita para ver si es verdad todo lo que tú me dices. Bueno, entremos ahora en materia sobre la infidelidad en esa época. Es así. Estamos diciendo que tal vez los hombres tienen más posibilidades porque hay algunos que no los dejan salir de casa en todo el año y como que te alborotan al salir de fiesta. Por eso es que dice, solamente yo, imagínate que la mujer le diga, vamos, yo te acompaño en la cena navideña. Oh, sorpresa, el señor le dice, no, solamente es fiesta de empresa, aquí te esperaré. Ahora imagínense, chicos, ustedes qué piensan sobre eso. Uy, bastante de eso, que dice, solo empleado o no puede llevar pareja y pago en las redes sociales. El jefe lleva a su pareja, el otro va a su pareja y ahí va, y en febrero un escable. Un escable y tú ves, mira esa man, esa man no trabaja ahí, qué hace ahí. Y yo no conozco a mí, a mí, y pum, ha sido la nueva compañera de tu pelado. Pero, pero, es que se va a ver eso. Ay, vamos, aquí va a haber un hombre que defienda, vamos a ver. Eso se puede ver en otro punto. Y es porque en muchos eventos, o sea, vamos, cualquier tipo de eventos, te ponen unas reglas. Imagínate, en la graduación te dicen solo dos personas por graduado, pero al final entran cuatro personas porque no cumplen las reglas. Lo mismo suele pasar en este tipo de fiestas. Dicen solo empleado y al final uno lleva a la esposa, otro también lleva a la esposa y se puede malinterpretar. Esto se malinterpreta y cuando a la gente le pese una idea. Pero chicos, yo conozco algunos casitos de hombres que dicen llevo a mi esposa y no es de esposa. Es la otra, la amiga, la amante y de todo. Pero la lleva y la hacen pasar por esposa. Imagínate. Ya saben, ojo que no veo en redes sociales que te lo cuento. Ay, sí, eso es lo mejor de todo. Chicos, ahora cuéntenme otro tabú que ustedes piensan que es para Navidad. Otro tabú que será también de Navidad son las pijamas, que sí, que comprémonos. Han habido hasta memes de eso de ahí de las pijamas. ¿Se han visto? Me imagino. Sí. Ya, que todo el mundo espera Navidad para ponerse la pijama y decir, familia, no sé cuánto, feliz Navidad. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre eso? Creo que en parte es un poco bonito y un poco de mercadotecnia. Porque sí es lindo todo estar navideño. Porque, bueno, en lo personal, antes nosotros nos vestíamos como la ropa más elegante que teníamos. Y parecía que íbamos a una fiesta de diferentes colores. En cambio ya con las pijamas, ya como que todo el mundo siente la esencia navideña. Ya huele a Navidad el ambiente. Ya tú lo ves y dices, ah, eso puede Navidad. Pero en cambio tú ves unas fotos viejas y te ves así cada vez. ¿Cuánto fue? ¿Dónde ocurrió? No me acuerdo. Estamos así. Ya cuando ves el arbolito, es Navidad. Ah, ok. ¿Y tú me quieres ir con Víctor? A mí, la verdad es que yo no sabía mucho de estas tradiciones de ponerse, por ejemplo, una pijama referente a la Navidad. Pero, oye, te cuento que no solamente nacional, sino internacional. La han cogido ese tabú como para de todas las Navidades. O sea, todos los años en Navidad hacen lo mismo. Sí, lo que pasa es que eso es apropiación cultural. Y es porque esta, supongamos, esta, ¿cómo se dice? Esta creencia, esta costumbre, se da en los países anglosajones. Entonces, nos hemos apropiado de eso. Yo no lo veo mal, la verdad, porque es una costumbre bonita. A mí me parece que es muy bonito recibir el Año Nuevo en pijama. Perdón, la Navidad en pijama. Yo no lo haría. Usted no se debería el Año Nuevo en pijama. Sí, porque yo me verbo temprano. O es que eso... Yo me verbo temprano, yo me verbo temprano. No, pero la Navidad sí me parece bonita, aunque con el calor que hace aquí en Guayaquil. Uy, sí. ¿Eh? No. Oiga, ese día sí, el día que era Navidad, 24, sí estaba haciendo de demasiada, demasiado, demasiada temperatura, claro. Pero mire, chicos, yo la verdad, en lo personal, yo sí creo que es bonito. Sales tal vez de la costumbre, porque tal vez uno está acostumbrado a comprar ropa para Navidad. Pero incluso acá solamente te pones la pijama, te pones a comer, haces lo de el chanchito, el pavo, la cena navideña, y de ahí que el chocolatito. Y de ahí pasar más tiempo en familia. Yo creo que ese lado, por ese lado sí está bien. ¿Por qué? Porque te une más como familia y también te da buenos recuerdos. Porque imagínate, yo en lo personal, yo lo que hice fue comer. Obviamente me compré mi ropa. Y de ahí que hice salir a jugar con mis hijas. O sea, yo tengo dos hijas. Salí a jugar afuera y yo parecía una niña más. ¿Por qué? Porque estaba jugando y reventando esos juegos pirotécnicos. Ahí pasé hasta las 4 de la mañana reventando eso. Imagínate. ¿Y ustedes qué hicieron, chicos, por Navidad? ¿Qué hicimos por Navidad? Uy, estuvo bonita mi Navidad. Nosotros, como nunca, nos reunimos con mis tíos. Y fuimos a comer todos en la misma casa. Es que siempre pasaba solo con mi familia, en un lugar pequeño. Y fue un ambiente agradable, la verdad. Más, creo que más hubo, hubo más ambiente, bueno, también se tuvo que llevar al pelado y la... No, o sea, usted es de esas personas. Yo, no, no, no. Esto quiero saberlo después del corte. Yo sé que usted, usted, sí usted, que nos está mirando, llevó ya a su pelado que tanto decían sus tías que lleven en la cena Navidad. Así que nos vamos a un corte y ya regresamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Tú decidas Guayaquil es un espacio de opinión política y social donde conoceremos de cerca las propuestas de los 11 candidatos a la alcaldía de la ciudad y los 13 que quieren ser prefectos del Guayas. En este momento analizaremos el plan ideal de cada aspirante, sus proyectos y estrategias para enfrentar los principales problemas que enfrentan los Guayases. Usted tiene una cita con nosotros todos los lunes y martes a partir de las 21 horas. Siempre por Canal TV Digital. Desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en Trivium Academia de Música. Con la dirección de profesores especializados, los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal. Mejoran la memoria y la concentración. Estimulan su inteligencia. Desarrollan habilidades físicas, académicas y sociales. Marcan la diferencia en la formación, educación y desarrollo de sus habilidades. Te ofrecemos cursos de iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín y batería con procesos formativos para todas las edades. Horarios flexibles de lunes a sábados. Nuestras clases son personalizadas, máximo 4 estudiantes por profesor. Aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento. En Trivium, aprenderás música de verdad. ¡Señorita! Dígame, doctor. ¿Hay algún cliente? No, doctor. Hace una semana que no viene nadie. Tengo que hacer algo. Cuidado, no pierda el juicio. Llame a TV Digital. Invierta promocionándose en Canal TV Digital o teniendo su propio programa de televisión. Canal TV Digital. Trabaja con la más alta tecnología, en medios digitales y con estudio propio. Abogado. Declarame culpable. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos aquí en tu programa en Sintonía. Pues esta edición es de fin de año, chicos, porque ya se acabó el año y yo tengo el día de hoy dos invitados espectaculares del público que siempre han estado pendientes de nuestro programa. Chicos, estábamos hablando antes del corte, pues te tocaba a ti hablar sobre... Y tienes algo que decirnos como hombre y tal vez alguna anécdota o algo que te haya pasado en estas épocas. A ver, yo creo que van a pensar que estoy mintiendo, pero para mí, para mí... Ya empezamos mal. Ah, van a pensar que estamos mintiendo. Las viernes navideñas son muy en familia, es para pasar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Imagínate durante todo el año, la familia pelea, la familia se lleva a mamá y eso se puede ver todos los días. Entonces, esa noche es especial para pasar con su familia. Yo estoy en contra de que se lleve ahí a la pareja. No, póngame por favor, mi querido productor música de sus pedidos. A mí no me parece. ¿Será? ¿Será, chicos? Yo quiero saber qué piensa la gente del público, puede comentar si es verdad. Yo sé que más de uno no llevó este año a su novia con su familia. ¿Por qué será? ¿Será que habrá otra persona de por medio? ¿Usted qué piensa, mi querida Nathalie? Muy bien. ¿Ya formalizaste? ¿O solo estás por ahí, pajarito, pajarito? Porque si tú me dices que es tu novia y no la quieres llevar a tu casa, a mí me das a entender otra cosa. No, 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 no. ¡Hombre, es infiel! ¡Hombre! Puede ser que sea infiel, mi querido. Oye, yo siempre he dicho, ¿no? Los hombres siempre tienen las oportunidades, tal vez, de tener una relación sana y bien. Pero a veces la fallan, por no decir otra palabra. Este, pero bueno, cuéntanos, mi querido Víctor, ¿por qué no llevaste a tu novia a tu cena navideña? Uy, ¡de mamá! Dos razones, dos razones. ¡Dos razones! ¡Dos razones! La primera, ya la dije. Para mí, la Navidad se tiene que compartir con la familia directa, o sea, con la mamá, con el papá, con los hermanos. A mí me gusta pasar con mi familia. Y la segunda, que es lo que me llevó a decir la primera, es que yo la invité y no fue. ¿Qué? No. ¡No! Pero también, ¿cómo la habrás invitado, pues? A ver. A última hora. Oye, el típico hombre es así. El típico hombre. Siempre en Navidad, a última hora, porque el mismo día te invitaste. Una vez antes, quiero venir, pasas por ti. No, diez minutos antes. Estás en el Uber. Sí, tú antes de haberle dicho media hora antes, mi familia va a hacer una cena, quieres venir, estás invitada. Obviamente que uno como mujer, media hora antes, ¿qué somos? ¿Qué? ¿La pedo? ¿La chacha? Porque yo soy precavido. ¿Has visto el tráfico en Guayaquil durante todo el 24? Carla, la oficial le canceló y consiguió la otra. La oficial le canceló y por eso la llamó. ¿Será que la oficial te hagan hacer? No, oye. Una sola, no. Una sola vez. No, una sola vez. Ah, hombre, un solo hueco. No te creo, no. La verdad, mira, en lo personal, yo creo que no. Todos los hombres en algún momento se desvían del camino. No, raro es el hombre y rara es la vez que, bueno, que esté un hombre con una mujer y solamente esté con esa persona. Así que. Los hombres fieles somos escasos, pero existimos. Pero hay que rebuscar, ñañito, rebuscar bien para ver dónde están esos hombres fieles que dicen que están. Pero bueno, en estas épocas, como dijimos, también el tabú de los regalos, señores. ¿Cómo se dan los regalos y qué regalos? Hemos visto, chicos, no sé si te han visto algunos videos que también son virales en TikTok, que hay regalos a partir de un dólar. Que hacen amigos secretos de un dólar. Ahora, ese amigo secreto, imagínate, tú quedarías con un dólar. Para el bus nomás. No, ni el bus, ni el bus, ni el bus. Tú quedarías, mi querido. Yo fui a una cena navideña, el día 23, con los amigos, hicimos ese intercambio de regalos de un dólar. ¡Wow! Yo no sabía que eso era una tendencia, yo no sabía que era una tendencia, la verdad. Entonces, cuando dijeron, intercambio de un dólar, te toca a tal persona. Yo dije, ¿de un dólar? ¿Y qué voy a comprar con un dólar? Entonces, yo fui a un bazar, un cincuentazo, ¿no? Que en el cincuentazo no me tenéis nada de cincuenta, entonces, más caro. Y compré unos aretitos, unas argollas. Me dijeron que era de acero quirúrgico. Entonces, eso fue lo que yo regalé. Pero, yo creo que no estuvo tan mal, ¿no? Me parece que son bonitos los aretes. Pero, hubo personas que regalaron, por ejemplo, a mí me regalaron un llavero, que no lo tengo en este momento. Un llavero de Patricio, Patricio Musculoso. Uy, qué lindo. Yo tengo ese llavero. Y también me dieron un guineo porque me dijo que había costado, que el llavero había costado 90 centavos. Y 10 centavos es el guineo, él completaba el dólar. Claro. Oye, yo vi en el video que el más original era un dólar de pan. Yo sí, oye, yo sí he pensado que ese dolarito sea un dólar. Hay que saber utilizarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que el dólar de pan, imagínate, le pudo haber servido el día siguiente como desayuno calentadito. Un sanduchito. Al día siguiente, hasta los verdes te aceptan. Pero imagínate que me den una toalla solitaria cuando ni el mes me llega todavía, o sea, imagínate ese dólar desperdiciado ahí. No, yo siempre, ¿y tú qué darías con un dólar? ¿Con un dólar qué haría? Para hacerlo verde, para tacón. Uy, Carla, ahorita que me pongo a pensar, he visto bastantes videos en TikTok de intercambios navideños. Y lo que he visto es los regalos más creativos. Y lo que más, el que me llamó la atención fue qué tipo de prenda eres tú. Algunos daban un boxer, otros daban una tanga, otros daban unos calzones bajas. Y era como que qué tipo, o sea, tú, ¿cómo te definirías con el qué tipo de prenda eres tú? Pero a ver, a ver, si yo, a ver, yo quiero que tú me definas con qué tipo, qué tipo de prenda tú piensas que yo sería. A ver, vamos a ver, mírame. Un traje de baño. Y ustedes, chicos, qué tipo de prenda, mi querido productor, yo quiero escuchar a mi querido productor, ya que todo el año no lo hayan escuchado. Hola, mi querido productor, ¿cómo estás? Yo quiero que esta noche, antes de que finalice el año, la gente le conozca un poco su voz. A ver, ¿cómo ha pasado, mi querido productor? ¿Qué tipo de prenda crees tú que yo soy? Yo soy, está difícil. ¡Uy, esa voz! Tú, Víctor, ¿qué tipo de prenda piensas que soy yo? Como dijo Natalie, yo creo que... No, 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 no. En esta navidad tuvieron que haber entregado muchas camisetas, muchas medias. Yo no sé cómo es para las chicas, pero por ejemplo, yo como hombre te digo, a mí me es muy difícil saber qué regalo podría gustarle. Lo mismo pasa con la mujer. Es que las chicas son complicadas. A ver, a ver, no, no, ponga súbame a la música, por favor, súbame a la música. Nadie es complicado. Diferimos totalmente, ¿verdad? No, no, no. Por ejemplo, yo siempre he tenido eso en mente y siempre he dicho, así sea el regalo más mínimo que te den, y si esa persona de verdad te quiere y te estima, así sea una media, así sea un huevo que te dé, ese huevo va a ser valorado. Sí, pero no. Porque, a ver, un regalo que cueste poco y que es bonito son las rosas. Las rosas valen 50 centavos. Ah, no, Ande, ¿por qué a mí me tocó? No, a mí también. Por ahí por las arenas de prana. Ah, ¿verdad? Es que ahí están las florerías, ahí están las florerías. Ah, claro, ya. Y son rosas muy bonitas, rosas blancas, rosas rojas. Sí, ¿qué pasa? Sí, y cuestan 50 centavos. En esta época cuestan 50 centavos. Por ejemplo, si ya te vas a febrero, ya te cuesta un dólar, otro dólar 50. Ah, de verdad. Esos son regalos que no cuestan mucho, pero que tienen un valor... Significativo. Ajá, tienen un significado muy bonito. Pero, imagínate, como tú te pusiste un ejemplo de un huevo, si hay que entregarle un huevo... O sea, nada más bonito. Obvio, yo siempre te lo puedo freír para comer algo. Pero como un regalo, así un día, por ejemplo, Carla, me pareces muy bonito, te doy un huevo. Está bien, pues. No, no. Eso le dices ahorita, pero no. No, no, no. Yo te estoy poniendo un ejemplo de que puede ser algo tan diminuto o algo sin tanto valor, pero si la otra persona lo sabe valorar, ese regalito va a ser muy valioso. ¿Sabes qué tipo de regalos son muy valiosos y que no cuestan mucho los regalos hechos a mano? Por ejemplo, una cartita... Pero eso ya se perdió, pues, chicos. Exacto. Eso ya se perdió hace mucho tiempo. Una vez yo regalé una cartita y no la valoraron. A eso quería llegar, es que ese tipo de regalos sea perdido. Es que también la gente ahora pasa muy apurada. Eso te iba a decir. Más rápido es ir, comprar un regalo y entregarlo, porque aunque parezca algo de mercadotecnia, la mayoría de las personas, aunque le den un besito, un caramelo, le encanta. Es verdad. Esa persona pensó en mí. Es chiquito, es un caramelo, pero pensó en mí en esta Navidad, que es una época que... ¡Lloremos, por favor! Esa Navidad... No, yo creo que... Mira, chicos, yo creo que esa Navidad ha sido diferente. Sí. Para todos. Yo he visto en esta Navidad muchas personas ilusionadas, muchas personas que incluso... También en la calle he visto que han ayudado bastante, chicos, a las personas que estaban... Tal vez que en esa época o que en esos días no tenían para comer. Así que yo quiero mandarles un fuerte beso a todas esas personas que de verdad hicieron su labor. Un beso grandotote a todas las personas que hicieron esa labor espectacular de ayudar. Yo sé que tal vez no fue... Algunas personas no fueron grandezas, pero siempre supieron cómo sacar una sonrisa o una alegría a las personas que más necesitaban en ese tiempo. Así que por esa parte de Navidad yo me quedo feliz y contenta porque yo sé que hay más personas y me di cuenta que hoy en día hay más personas de corazón noble. Así que, chicos, vámonos a un corte porque viene el tema espectacular que ya nos pasamos a fin de año, chicos, porque mañana se nos acaba ya el año. Así que nos vamos a una pausa y ya regresamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Tu Decidas Guayaquil es un espacio de opinión política y social donde conoceremos de cerca las propuestas de los 11 candidatos a la alcaldía de la ciudad y los 13 que quieren ser prefectos del Guayas. Analizaremos el plan ideal de cada aspirante, sus proyectos y estrategias para enfrentar los principales problemas que enfrentan los guayasenses. Usted tiene una cita con nosotros todos los lunes y martes a partir de las 21 horas, siempre por Canal TV Digital. Desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en Trivium Academia de Música. Con la dirección de profesores especializados, los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal. Mejoran la memoria y la concentración. Estimulan su inteligencia. Desarrollan habilidades físicas, académicas y sociales. Marcan la diferencia en la formación, educación y desarrollo de sus habilidades. Te ofrecemos cursos de iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín y batería con procesos formativos para todas las edades. Horarios flexibles de lunes a sábados. Nuestras clases son personalizadas, máximo 4 estudiantes por profesor. Aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento. En Trivium, aprenderás música de verdad. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. ¡Suscríbete! Pues regresamos aquí en tu programa en sintonía Chicos, yo quiero invitarle a toda la gente que nos está sintonizando Pues que puedas comentar Porque vamos a hablar sobre las cábalas de fin de año Que yo sé que más de uno de ustedes lo realiza Y qué bueno poder que ustedes continúen con esa tradición y no se pierdan Chicos, ¿cuáles son sus cábalas de fin de año? Creo que mi cábala es vestirme de ropa amarilla ¿Te vistes de amarilla todos los años? De interior nomás Ah, ok, tu ropa interior era amarilla Ah, ya, yo pensaba que era la ropa, que te vestías de ropa amarilla ¿Por qué es esa cábala? Eso es para generar dinero ¿Y si ha funcionado? Más o menos Entonces tienes que cambiar de calzón, ñañita Ya no canto sino hilo ¿El rojo qué significa? El rojo significa amor ¿Y el negro? ¿Y el negro? De tierra Ya, tú mi querido Víctor A ver, mi cábala La de correr con las maletas ¿Tú haces eso? No, no lo hago No, pero es la que yo haría No, no, primero la que tú haces La que tú realizas Es que van a decir que estoy mintiendo Es que de verdad van a pensar que estoy mintiendo Míéntelo a la cámara Yo no realizo ese tipo de cábala De hecho, en mi familia ni siquiera se quema año viejo ¿En serio? En mi familia no se quema año viejo O sea, lo hacen los vecinos Nosotros miramos No estamos en contra de eso Pero mi familia no lo hace Y nunca lo he hecho ¿Has pensado algo diferente por decir Mi familia no se hace por qué? Mi familia no lo hace porque No sé, mi papá Ajá, mi papá dice Eso es peligroso No se hace Pero no te sientes diferente No sientes un poco de envidia, nada No, no, no La verdad no creo que una persona Por no quemar año viejo pueda pasar A ver chicos, yo les voy a decir mi cábala Ya para que tengan en cuenta Mira, yo el año pasado Yo sí hice una cábala diferente Que tal vez me funcionó bastante Pero chicos, en lo general Les voy a hablar sobre la cábala Que siempre hago Yo por ejemplo siempre me pongo El interior amarillo Que eso es Que deberías cambiar el interior gordita Así que ese va porque va Este año chicos Me voy a poner de rojo De rojo Porque me gusta Me gusta Y siento también que tiene que haber Más amor, más paz Dependiendo Y lo que también hago Son los fajos de plata Que siempre lo utilizo en la mano Me la pongo en la mano Y siempre la tengo ya Cuando termino el 31 Al primero Lo tengo ahí Y ya obviamente me la guardo Porque después me la chupo Así que No Siempre me guardo la plata Antes de tomar Bueno Y la última Que hago La disculpa que te interrumpa Mi querida Este bella Es que Lo que realizo es el champán El champán Mi familia siempre tiene la tradición De regar el champán Uy perdóname Exacto Pero siempre tiene la acta De regar el champán Ante las personas Entonces yo cuando ellos Están tirando el champán O están regando el champán Yo me meto solamente Y me sumerjo Y ahí salgo Porque yo no voy a estar regada El champán Toda la noche Así que solamente Que me salpique Unas cuantas ¿Ellos se vayan en el champán? Sí Ellos se vayan en el champán Yo nunca había escuchado eso Sí Eso Búsquenlo Búsquenlo Y se darán cuenta Que es verdad Eso es lo que yo hago Por lo general Hay las 12 uvas Que por ahí Nomás me alcanzo a comer Como ochas Y eso Atragantándome Chicos No sé Como ustedes hacen Con las uvas Porque ñayito Yo no sé Si tienen algún tips Para que me ruede Las uvas Súper rápido Pero es que es un deseo Por uva O sea Te comes una uva Pides un deseo Así es Pero mientras estás sonando Y mientras estás comiendo Y las otras personas Te están saludando Que sí Que me lijaño Tú estás atragantándote ahí Imagínate O sea Yo quiero saber Cómo hacen la mayoría De personas con eso Una cabala que yo conozco Y que digo Que no ha pasado práctica Porque mi familia No sé que en año viejo Es que Escribe las cosas malas Que te han pasado en el año Y las ponen Dentro del año viejo Para que eso se queme A mí me parece Que es una práctica muy bonita Al menos anímicamente Porque todo el mundo Quiere dejar el pasado Y lo malo Detrás Chicos Yo lo que también hago Es el año viejo Por lo general En mi familia Este con mi hermana Antes nosotros Hacíamos las dos Pero estos años Yo lo he estado haciendo Pero ya el año pasado Confré un año viejo Pero yo creo que este año Lo vuelvo a hacer Oiga Los años viejos Me quedan espectaculares Así que no me critiquen Por favor Yo les voy a subir Una fotita ahí Los años viejos Que he hecho Que una vez Quise hacer Una ¿Cómo se llama? Un pony Creo que era Bueno Y me salió un pony Pero medio chaca Pero me salió Pero lo importante Es hacerlo Realizarlo Y tú mi querida ¿Qué haces por? Una cámara Que me dejaste pensando Fue hace dos años Que yo me metí Abajo de la mesa Esa es para llamar al amor Y te resultó Y funciona Se los aseguro Funciona A veces en debajo De la mesa Con todo el cariño Y todo así Va a funcionar Y funciona Yo creo que este año Con el vestido rojo Me voy a meter Debajo de la mesa Para ver si encuentro Mi amor verdadero Es casar Por favor Rosa de Guadalupe Y cuando estás quemando El año Mi hijo lo pateas Porque tu familia He visto que es una cabala Sí Toda mi familia También hace Oye Es que mi familia Creo que hace De todas las cabalas Y no se pone Te lo juro Mi familia Y una tía Que siempre carga Los billetes Y también Joyas Entonces supuestamente Para que la plata No sé Ahí Como va Para llamarla Eso te llama Te incentiva Y yo creo que Cada quien Tiene su creencia Cada familia También tiene Cómo hacer Y cómo realizar Sus cabalas Cada año Tal vez puede variar Imagínate Imagínate Que si no quieres Tener nada Y quieres que todo Te venga el dinero La plata Anda sin calzado Mi añito Así que Esa es mi recomendación ¿Tú qué piensas? Mejor ¿Qué es este? Terrible chicos Terrible Bueno Esas son las cabalas Que hemos pasado Chicos Así que Yo me despido Ya En este programa Especial De fin de año Chicos Gracias por estar Compartiendo Este programa Especial Con nosotros Que es el último Del 2022 Así que chicos Gracias por estar Aquí unas palabras Para la gente En este año Y sus deseos Para la gente En el año que viene Un gusto estar contigo También Carlita La verdad Que me encantó Bastante Y espero que Todas las personas Disfruten este último año Hasta el último minuto Que tengan un feliz Que hayan tenido Una feliz navidad Y un próspero año La verdad ¿Y qué tal tú Víctor? Estoy muy agradecido Con Carla Por la invitación Y quiero decirle A todas las personas Que nos ven Y a ustedes Que están presentes Un próspero año nuevo Y espero que Todos sus objetivos Del próximo año Pues se cumplan De la mejor manera posible Chicos Yo les quiero desear También a todas las personas Que nos están viendo Y también a ustedes chicos Y a mi querida producción Como siempre se pasan Los quiero mucho Bastante A la señora Taya Don Arturo Que espero que tengan Un lindo fin de año Chicos A compañía De sus seres queridos Yo sé que hay algunas personas Tal vez que en algún momento Perdieron a alguna familia Y que tal vez no son lo mismo Pero siempre es bueno Y saber Que estamos vivos Por algo Por algún propósito Y empezar el año Con la mejor actitud Y también Con los mejores deseos Y también poniéndose En mente Tus metas Porque yo sé Que si tú visualizas Tus metas Tus metas Se van a realizar De forma espectacular Y como siempre Con los buenos ánimos Y las buenas vibras Así que mi gente Les deseo Un feliz año Para todos ustedes Y ya saben Compártenos Y búscanos en redes sociales Como Arroba TV Digital Arroba Canal TV Digital También en Instagram Y en Facebook Y en Youtube Así que no te puedes perder El próximo año Venimos renovados Y cambiados Chicos Así que conmigo Hasta el próximo año Los quiero mucho Chao Este programa Llegó a ustedes Gracias al auspicio Show Abra broken cal us Il